MNB Records detrás de esa puerta de oro hay un amor prisionero ayer recibí tu carta donde me dices te quiero lastima que sea muy tarde tu preferiste el dinero tu ya conoces mi huerto en la sombra de aquel manzano que no da manzanas de oro pero no saco ubicado claro que no se compara con tu castillo dorado ahora que tienes dinero puedes comprar corazones pero si violas la puerta vas a perder los millones yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones MNB Records MNB Records MNB Records MNB Records MNB Records que vive de sus canciones MNB Records MNB Records MNB Records MNB Records MNBéstor